La presidencia de la república ha decidido establecer el toque de queda de... Todos son unos hipotermicos. Mire jovencito, retener el arma de una autoridad es un delito grave. Usted no se da cuenta en el perdió en el que estamos. Me enteré las cosas obstruyendo una investigación. ¡No me lengua! ¡No! ¡No te acuerdas a mí me valen vergas porque ninguno me da de comer! Proxima que vuelva a abrir el pico le voy a volar los sesos. ¡Maldita coche! ¡Maldito toque de queda!